CLM Los Murmullos CLM Los Murmullos es el primer padrillo criado por la cabaña, nuestro RP2. Un caballo realmente excepcional, con unas condiciones fenotípicas, funcionales y genéticas fuera de lo común. Desde muy joven debutó en la Felipe Z Ballester en la República, ganándola en dos años consecutivos. Al año siguiente, corrió el freno de oro, obteniendo el mayor puntaje morfológico en la final, siendo finalista con una gran actuación. Luego de eso fue apadrear y sus primeras crías realmente son excepcionales, ya que con muy pocas yeguas en la Juanita y pocas crías producidas, ya es madre de Apampado la Encontrada, que fuese gran campeona de Palermo Primavera 2021, gran campeona nacional 2022, Apampado la Flor del Pago, reservada gran campeona nacional 2022, Apampado Seigo, campeón potrillo nacional 2021, y Apampado Indiada, reservada campeón potranca en Palermo y reservada campeón potranca de otoño. Tremendo padre, hijo de Martín Fierro Chimarrao, en la tercer mejor yegua de Palermo, Jarrilla. Realmente un padre fuera de lo común, eso es que es difícil encontrar. ¡Gracias!